Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión resumiremos 3 cortometrajes de terror. En un trágico accidente un niño perdió la vida. Fue tanto el sufrimiento de sus padres que acudieron con el creador de muñecos. Y este le dice que para poder hacerlo es necesario un conjunto de ropa sin lavar, un mechón de cabello y un objeto que tenga valor sentimental para el niño. El padre le dice que es puras mamadas, que solo hizo un estúpido muñeco feo y caro. Pero cuando la madre lo toca, mágicamente se transforma en un niño de verdad, como el buen Pinocho. El padre se saca de onda y cuando toca el muñeco se sorprende de lo que ve. Pero no todo es tan bueno como parece, ya que resulta que hay algunas reglas. El creador de muñecos le dice que el niño solo puede estar dentro de su casa. Al sacarlo solo será un feo muñeco de trapo y solo pueden usar al niño hasta que el reloj de arena se acabe. Luego de eso tendrán que esperar 24 horas para poder usarlo de nuevo, ya que si no lo hacen se volverán locos. Pero la madre no obedece a las reglas y todo termina por irse a la mierda. Al pasar del tiempo notamos que se ha vuelto completamente loca. Y el padre ya cansado de todo saca a su esposa de la casa, solo para darse cuenta que él también había valido a madre. Resulta que al ver que su mujer se volvía loca decidió esconder al muñeco. Esto llevó a su esposa a la depresión y terminó rajándose las muñecas. Luego de eso fue con el creador de muñecos para seguir viviendo con su amada esposa. Una niña se mece en el columpio mientras cantaba, cuando de repente escuchó una voz y salió corriendo. Ella se llama Belén, una noche no podía dormir, su padre va a tratar de consolarla. Ahí la niña le pregunta que si algún día volverá a ver a su madre. Él le dice que no, que hay cosas en la vida que son difíciles, pero hay que aprender a aceptarlas, ya que eso es parte del crecer. Está bueno pues le responde la niña y se acuesta a dormir, pero más tarde vuelve a escuchar a su madre. Y ahora logra verla. Ella le dice que quiere que estén juntas. La niña le dice que sí, que estaría con madre que estuvieran los tres juntos de nuevo, pero la madre le dice que no, que el papá fue quien le hizo eso. La niña no comprende de qué está hablando, así que a la mañana siguiente le pregunta al papá que sí que fue lo que le pasó a su madre. Que él solo le dice que fue un accidente, pero quiere saber más. Pero el papá le dice que no hay nada más de qué hablar. Por la noche escucha a su madre cantar a lo lejos, pero ahora sí decide salir de su casa para irse con su madre. Y por fin, afortunadamente vuelven a estar juntas, aunque todo al pedo, porque resulta que ella no era su madre. Todo comienza con este niño. A él se le ha caído un diente. Contento por eso le pega una buena lavada y lo pone debajo de su almohada. Al día siguiente muy temprano va a revisar. Ahí se encuentra con dinero y una carta donde le agradecen por su diente, pero le dice que no le diga a nadie. Entonces va y procede a guardarlo. Al día siguiente nuestro pequeño protagonista se da cuenta que este es un negocio muy rentable, así que se saca otro diente. Por la mañana ve que ha recibido más dinero y otra carta donde le dice que es muy buen niño y que muchas gracias por su diente. Ha pasado el tiempo, cuando el niño recibe otra carta del hada. Después de unos días al niño se le ocurre dormir sin almohada. Así el hada no tendrá lugar para seguir jodiendo con sus cartitas. Y parece que todo ha funcionado, pero todo al pedo. Ya que el hada le ha robado su dinero y lo llenó de narcomensajes amenazándolo. Cagado del susto el niño se va a dormir. Cuando ya tarde por la noche una sombra se le acerca y le termina sacando todos los dientes. Pero por lo menos el hada culera le dejó algo de dinero. ¡Suscríbete al canal!